El mes de agosto está a la vuelta de la esquina, y también los estrenos que Netflix tiene para nosotros en serie, películas, caricaturas y documentales para pasar horas pegado al sillón por varias horas hasta que se te duerman las piernas. La empresa de entretenimiento por streaming ofrece una extensa gama de series de comedia y dramas mexicanos casi novelas como, La Casa de las Flores, dirigida por Manolo Caro y protagonizada por los actores Cecilia Suárez, Aislin Derbez, Dario Yazbek, Cheryl Rubio y con el regreso de la primera actriz, Verónica Castro. Pero no te preocupes, hay para todos este mes. Para el primer de agosto tenemos para los más pequeños, y amantes de los superhéroes con, Marvel's Iron Man y Capitán América, Héroes Unidos, además no te puede perder un domingo familiar con Wall-E que también se estrena el próximo miércoles. Anja Tawai y Julie Andrews regresan para las nostálgicas con, El Diario de la Princesa 2. El próximo viernes disfruta a Critten Bell y Kelsey Grammering, de tal padre, una historia para reconciliarte con tus seres queridos. ¿Te gusta el anime? Bueno, el sábado 4 de agosto tendrás a, Flowers of Youth, International Version, una película dirigida por Aolin Lee llena de paisajes de ensueño y música, que seguramente te llevarán hasta las lágrimas. Ray Donovan, el especialista en arreglar los problemas de la élite en Hollywood, regresa con su quinta temporada para el 7 de agosto, Nostalgia, el 10 de agosto viene la séptima temporada de Voltron, el defensor legendario. Ganas de una inyección de buenas películas mexicanas, Camino a Marte será lo tuyo con Luis Gerardo Méndez. Risas, un espía y medio estará disponible el 11 de agosto con demasiada acción y aventuras que no sabrás en qué momento disfrutar entre los golpes y la comedia de The Rock, Dwayne Johnson y Kevin Hart. Planes el martes por la noche, pasa un tiempo en familia el 14 de agosto con, La vida secreta de tus mascotas, y mira raro a tus perros o gatos en la casa. Plato fuerte, el viernes 17 de agosto se estrena, Desencanto, la más reciente creación de Matt Browning, quien pasa del amarillo a Netflix para apostar por un nuevo público. Documentales, sí, saz, lo que fui es lo que soy, y, por el poder de Grey School, la historia definitiva de Eman y los amos del universo, drama, de Innocence, te pondrá los pelos de punta con su temática sobrenatural junto la avenida Cloverfield 10, hasta cerrar el 31 de agosto con Ozark, en su segunda temporada, asterisco videos, Netflix América Latina, vía YouTube. Podría interesarte, saca las palomitas, o ITNB vuelve con su sexta temporada, Bienvenidas a Máxima Seguridad, o ITNB anuncia su sexta temporada, Alfonso Cuarón estrenará, Roma, en el Festival de Cine de Nueva York, Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.